Una escapadita fin de semana, ¿eh? Que te vas de camping, pero me hubieras dicho, te prepararon un pécale para que te llevaras. ¿Qué te vas? ¿Con Cotuca, con Vero o con alguna otra personita? No, 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 me voy solo. Yo no quiero meter puga, pero no se va por el fin de semana, ¿eh? No, me voy por un tiempo largo, ¿ok? ¿Cómo que te vas por un tiempo largo? Pero, pero, ¿por qué es tanto sacrificio quedarte acá con tus padres? ¿Es por mí que te vas? ¿Por qué te vas? Quiero decir, ¿a dónde te vas? Pero déjalo hablar, mujer. A ver, yo me voy por tiempo indeterminado. Me voy con pasaje de ida y sin pasaje de vuelta, ¿está claro? Me voy listo, no, me voy no sé a dónde. No tengo claro el itinerario. Me voy por ahí, voy a Machu Picchu, por ahí, no sé, seguro que paso de Camboriú, seguro que voy más allá. Es un viaje, 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 viaje. No, ya no más. La vas a pasar muy bien, Machu Picchu, Cusco, vas a conectar con algo del cosmos, con otra energía, es un lugar mágico. Sí, muy bien. O sea, la idea es un poco esa, ¿no? Ir por Latinoamérica y de mochilero. Ay, Andrés, la errónea que vas a tener ahí, me da mucho masco. Aparte, pará, ya pasó de moda lo de los mochileros. En serio. ¿Qué mochilero que vas a hacer dedo para movilizarte? Sí, lo digo, mamá, para no gastar plata. Pero el mundo cambió mucho. Puedes tener peligros, puede haber algún asesino serial, puede pasar cualquier cosa. No, 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 estamos entendiendo, mamá. Mirá, yo lo que necesito es que vos me laves esta mochila y me la dejes en condiciones. Porque yo, Andrés, Elia Gózar, me voy, ¿ok? Me voy de esta ciudad. Tomá, tomá. Pero te juro que no sé de lo que me hablás, porque entre Andrés y yo no pasó nada más. ¿Nada más? ¿Después de qué? Después de que él se puso mal cuando yo le dije que me iba de viaje, pero no habíamos hablado de esta nueva decisión de él de irse. Sí, te cargo, mamá. Pero no, ¿de qué me tengo que hacer cargo? ¿De seguir mi deseo? No sé de qué me tengo que hacer cargo. Digo, yo estoy pensando que por ahí él me está amenazando para hacerme sentir culpable porque te dejamos... Pero te estás comiendo cualquiera. No, nada que ver. Estoy comiendo cualquiera. Él no me habló en ningún momento de un viaje de él. La verdad es que... Mirá. No sé, la verdad, ¿sabes qué siento? Estoy pensando ahora que, no sé, me siento culpable con vos. No, no, sí, porque... ¿Culpable de que, mamá, vos lo que tenés que hacer es irte de viaje? A mí me cae que te vayas de viaje también, ¿eh? ¿En serio? Sí, pero no te lo digo porque quiero que te vayas y no te voy a extrañar ni nada de eso. No, sí, te voy a extrañar. Pero me refiero a que está bien, tenés que liberar un poco la cabeza y tomarte un recredito de vez en cuando. Sí, la verdad que sí. Creo. Fue un año tan bravo, hijo, que... Ni sé cómo me llamo, mirá, que te digo. ¿Y yo cómo me llamo? ¿Martín cuánto es? Qué tonto. ¿Tengo segundo nombre? No, ya sé. Peor que vos no le ha pasado nadie, ya lo sé. También voy a hacer cargo de la manada. ¿Y qué, 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 qué? ¿Yo, nosotros venimos a hacer la manada? No, que usted... No, 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 la manada dice los perros. Se van a quedar con los perros, va... Me va a pasear a los perros y me va a reemplazar en el trabajo. ¿Y a mí qué me va a cuidar? Me siento como una perra que lo destetan de los cachorros una y otra vez. Qué linda imagen, Díaz, muchas gracias. Pero, y además, si vos no venís, tampoco va a venir Martincito y no va a venir nadie más acá y se van a ir todos. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Pero no va a pasar ni una semana, Andrés, sin la ropa. ¡Mamá, la bochila, mamá! Yo no puedo creer lo que vos acabas de hacer. O sea, yo me caso, me voy a vivir a otro lado y vos no soportás no tener protagonismo, flaco, sos básico. ¿Vos sabés lo que va a pasar ahora? Mamá se va a angustiar y yo me tengo que hacer cargo y ¿sabés qué? Mi marido, cuando no veo nunca, vos tenés la mente de un rumiante, ¿no? Mamá, qué clima, ¿eh? Igual tranquilo, tranquilo porque sabés que te banco, te va a hacer muy bien el viaje. Te vas a pasar bien, te va a abrir la cabeza, realmente, te va a hacer bien. Además, es más, si pasás por Brasil, acuérdate, tengo muchos contactos, me avisás, ¿eh? Están un circuito ahí. Pero igual, ahí cayó mal, así que voy a ir, Mañuelo. Es un buen plan. Yo, cuando era muchacho, también me hubiera gustado poder hacer un viaje así, ¿viste? Pero vos tenés un par de años más que yo de lo que yo tenía en ese momento, pero dormir así en cualquier lado y con todas las cosas que se dan en un viaje. ¿En serio te hubiera gustado irte así de mochilero? Si pudiera meterme en la máquina del tiempo, te juro que lo haría, ¿eh? Ya. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Que el viaje este que vas a hacer no sea demasiado largo porque acá tenés un hijo. Sí, lo tengo claro eso. Lo que pasa es que justamente necesito que algo que me haga bien a mí para poder yo también dar algo mejor, ¿entendés? Yo necesito despejarme y salir de acá, de esta ciudad. Sí, está bien. Lo entiendo, vuestro. Pero mirá que este tiene que ser un viaje y no una guía, ¿eh? ¿Querés que me quede? Mamá, ¿qué te acabo de decir? Bueno, ok, está bien, me cuesta. Igual no te dejo solo. Te dejo con el abuelo, te dejo con Vicky, tenés abuelos nuevos, ¿eh? Lo que pasa es que esto de Andrés... ¿Que esto de Andrés qué? Sí, pero basta de pensar tanto en eso, andá, hacé lo que vos quieras, después vuelven y ven cómo se resuelven las cosas. Me parece, ¿no? Bueno, sí, está bien, está bien. Ok. Ok. ¿Qué le va a hacer? Abre la puerta. ¿Qué? ¿A dónde? Ah, sí, está Clarice, sí. Hola. ¿Cómo va? Hola, Johncito. ¿Todo bien, vos? Yo justo salí, me voy para la oficina. ¿Qué vas? Sí, con... Chao, mi amor. ¿Qué te vas? Ay, no dormí de la noche. ¿Por qué? ¿Sabés algo? ¿Tenés noticias vos? ¿De quién? ¿Del bebé? No, ¿por qué? No, no, no. ¿El desayuno? Qué bueno, no desayunaste con una angustia. ¿Qué te pasa? No sé, el bebé, manos de tu ex marido y de la loca Jiménez. No me gusta. Bueno, gorda, qué sé yo. De última son los padres, pobre criatura. Y de última, ¿qué va a ser? Una media luna, nada. No hay nada, no está clarita. Escuchame una cosa, gorda. Sí, ponele dos. Le pongo dos. ¿Sabés quién se va de viaje? ¿Quién, vos? Yo tampoco puedo remar una pareja, te digo la verdad. Me parece que tengo que buscar por mi lado, sola. Soy un espíritu libre, ¿qué se le va a hacer? Ni siquiera sé si es bueno, pero no lo puedo evitar. Soy eso, soy así. Y también creo que mis amigos tienen razón. Creo que nosotros no podemos estar juntos. No tenemos nada que ver. Ahí está el punto, ¿no? No, no. Tus amigos. No. Sí, no me digas que no. Son tus amigos, tus amigos. Tus amigos no te están haciendo bien. Porque el tiempo va a pasar y tus amigos van a hacer su vida y cuando mires para atrás te vas a dar cuenta que te quedaste sola. Acuérdate lo que te digo. Tal vez sea mi destino. Tal vez. No te pedí igual que te vayas, no tenés que irte. Bueno, no te preocupes que me voy solo. Éxito con tus amigos. ¡Abogator! ¿Cómo está el abogator? ¿Bien? Después no digas que no le pongo onda porque le pongo... Olvídate, Tuki. No tenés que ponerle más nada. Se terminó. Se finiti. Bueno, ahora viene el momento. ¿Querés mi hombro para llorar? ¿O querés que nos vayamos de juerga a festejar? Ninguna de las dos cosas, Tuka. Mirá que por mí no tenés que caretear ninguna, ¿eh? No, no, sí, ya sé. Esto lo hice por mí. Esto lo hice para... para volver a encontrarme conmigo, te lo aseguro. ¿Qué pasa si él llora y nosotros estamos dormidos y no escuchamos nada de lo que está haciendo? ¿Vos decís que no lo vamos a escuchar? Y no sé. No sé, vos no me podrías haber explicado antes cómo era el tema. Es que no me acuerdo. Pero ya tenías la experiencia, ya habías tenido un bebito. ¿Por qué no me decías a mí? No me acuerdo, no me acuerdo. Pasó mucho tiempo y además los bebés cambiaron un montón. Sí, cambiaron un montón. Y aparte estaban con Loli, que Loli es la mejor mamá del mundo. Loli seguro que con ella no lloraba para nada porque es una genia. De verdad. No, no puedo más. No más, aprovechando. Pero el chismo que hice... No entiendo, hace media hora más o menos que no sé ningún ruido. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo que hace media? Yo cuando no duermo me pierdo. No, bueno, sí, pero algo pasa porque el chico no está llorando. Sí, ¿hace cuánto que lloro? ¿Qué hora es? No entiendo. ¡Shh! Respira. Sí. Necesito asustar. Respira, respira. Hola, mi amor. ¿Qué pasa, hijo? Hola, papito. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene acá? ¿Cómo que tiene acá? ¿Qué tiene acá en la panza? Todo como un sarpullido. No, no, no digas sarpullido que me impresiona. Pero es que sí, tiene algo, varicela, viruela. Llamamos a Loli. ¿Cómo se llamará a Loli? ¿Vos sos estúpido o querés que te mate? ¿Dejás este teléfono ahí? Esperá, esperá, esperá. Es en serio, yo siempre he desocupado. Yo siempre fui muy impresionable. Yo estoy acá, yo soy la mamá y yo me voy a ocupar. Y además, ¿qué? Nosotros lo vamos a llevar a la guardia porque estamos pagando. Estamos pagando una preparada. Ya sé que estamos pagando una preparada. Hacemos cuatro días y nos acaso solo para eso. Entonces vamos a ir a la guardia, entonces. No me cambio, voy así. ¿O me cambio? No, voy, pará. Cambiate, cambiate. No prefieres así. No, no, no. Campeón, va a estar todo bien, ¿eh? Sí, pero no. No hables tan fuerte. Cámbiate. Mamá, cuando tenés así como un evento especial tenés que usar esto. Mirá, son 60 segundos, nada más. Una vez por semana. Yo lo uso una vez por semana. Te deja el pelo increíble. Es como un shock, un tratamiento shock. Así, nada, está buenísimo. Nada, te recomiendo porque ahora que vas a tener una cita digo, tal vez deberías tener el pelo increíble como lo tengo yo, mamá. ¿Me estás escuchando? Mamá, está el agua. ¿Me escuchaste algo de lo que te dije? ¿Ah? No. ¿Lo de la cita? ¿Me escuchaste? No. No, me vuelvo al campo. Me voy a casa. ¿Cómo que te volvés al campo? Sí, estoy preparando el bolso. Me voy. No me adapto a la ciudad, Luna. No me adapto. Mamá, recién llegaste. No, no me gusta estar acá. Sí, bueno, está bien, pero me voy. Prefiero estar allá, en casa, tranquila. ¿Y Clemente? Ay, basta con ese tema, Luna, por favor. ¿Por qué? Porque, pobre, todo bien con él, pero está muy complicado, entiendo, ¿no? La situación de él es muy difícil, pero yo quiero estar tranquila, Lunita. ¿Eh? Así que, por favor, terminemos con ese tema. ¡Clarita! 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 ¡Qué sorpresa! ¡Clarita! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo andás con tu embarazo? ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Seis meses, enorme! ¡Ah, qué lindo! ¡Sí! ¿Te dijeron las chicas que vinimos a hablar con vos? Sí, sí, sí. Bueno, porque tenemos que arreglar el temita de números. Bueno. ¿Qué número? Eh, Martín, ¿no te dijo? ¿Empiezo a trabajar acá? Sí. No. Sí. No te puedo creer. Sí, además nos dijo que... No, no me dijo nada. Sí, nos dijo que tenemos que arreglar los números con vos y tu mitad de sueldo. No, 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 no es conmigo. Los números no es conmigo. ¿Ah, no? Hay que ir a tercer piso, recursos humanos. Ahí te dan el ok. Pasas por contaduría, ellos te evalúan y ahí entran. No, 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 no. A mí no me bicicletes, querido, que estoy sin tiempo, embarazada. No me rompan los números. No, no, no. Me abro los números, los arreglo con vos. Yo sé que vos acá tenés la paga. Igual no te pongo nerviosa. No, no me pongo nerviosa y nada. Vos espérame allá. ¿Ahí? Andá al lado de la puerta. Ahí, ahí, quietito, que va a... ¿Cuánto le van a pagar a mi hijo? Pero si es un inútil. Bueno, me vas a decir a mí que es un inútil, pero es el padre del chico. Necesito que colabore, que gane guita. Decime cuánto le van a pagar. No sé, no sé. Yo te digo que eso... ¿Qué sabe hacer? A ver, decime. Bueno, sabe hacer muchas cosas. A ver, ¿cómo que...? Quienes recomendado por Martín. ¿Cuál es mi problema? No entiendo. ¿Dónde queda Japón? No entiendo. O sea, cada vez que me conecto, el chancho está durmiendo. No entiendo la diferencia horaria. ¿Cómo dónde queda? Queda... Queda del otro lado de... Del otro lado de... Queda lejos. Muy lejos. Encima de yo acá, aburriéndome, muerta de calor. No lo puedo creer. Andrés, no lo puedo creer lo que me hiciste. Ni siquiera lo tengo a Walter para contarle la traición de este energúmeno. Bueno, mami, bueno, bueno, tranquila. Tranquila, mami, tranquila. Va a estar todo bien. Andrés, gracias. Gracias, mi vida, hacer eternamente esto. Hola. Sí, vamos. ¿Qué pasa? Arriba ese ánimo, mujer, que tengo novedades realmente brillantes. Sí, sí. Escuchame una cosa. Estuve haciendo cuentas y me di cuenta, valga la redundancia, que podemos abaratar costos. En vez de vender la cedería, cerramos la cedería y ponemos los nichos, el negocio de los nichos, en el mismo local. ¿Qué te parece? No es brillante la idea, ¿eh? Oh, sí, es una idea muy bien. Además, ¿sabés qué? El local lo tenemos bien ubicado, está abajo. Vos cocinás acá y directamente bajamos los nichos por el ascensor, calentitos ahí, en el mismo local. ¿Qué te parece? Bárbaro, ganamos tiempo, ¿no es así? Estoy viendo los nichos bajando solo por el ascensor. Bueno, chicos, chicos, sorry, hasta acá llegué. O sea, yo no era así. Esta no era mi vida. Yo no me la pasaba escuchando a mis padres gritar y llorar. Yo tenía un futuro, yo tenía sueños, hasta aquí llegué, hasta luego. Y no te vas. Y a dónde vas. A dónde vas. No, me voy a Macán a pedirle a Walter que por lo menos me dé una tarea. Una tarea para hacer para así me siento un ser digno. Limpiame la cocina. Muy bien, anda. Mamá, tenle paciencia, todo lleva su tiempo. Mirá el gesto que tuvo el otro día. Vino acá, a la mañana, te trajo masitas, estuvo con vos. Sí, así como entró, se fue. Salió despedido como una cañita voladora. Ya está. Yo tengo bastante ya de cañitas voladoras, balas perdidas. No, cartón lleno. Pasa, Luna, por favor. Me imagino que no me estarás echando la culpa a mí, ¿no? No, la culpa es mía, la culpa es mía. Pero yo no quiero estar esperando el llamado de un señor que está tan complicado, Luna. Por favor. Buenísimo, no esperes. Llámalo vos, mamá. ¿No estás loca? No, hay que tener actitud en la vida. Ay, Luna, por favor, basta. Además, está bastante claro lo que pasó. Bastante claro. A ver qué pasó.